Nos va, cariños, canta, la gloria de presión Feliz de Santa María, en el que vengo a saludarte Feliz de Santa María, en el que vengo a saludarte Feliz de Santa María, en el que vengo a saludarte Feliz de Santa María, en el que vengo a saludarte Feliz de Santa María, en el que vengo a saludarte Mis señores, la viernes amaneciendo, la luz de la emoción, levantar de mañana en aquel día amaneció. Gracias por ver el video.